Paso del Norte 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 la cama y quiero el dolor se compadece de ti tú eres como una sanidad, tienes novelas Hoy puedo ver si quieres que alguien te goce Y de la vida creer, de la mujer Qué bonito es lo bonito cuando sabe gozar la vida Una bala, una nueva, no quisiera ver Una bala, a ver si contigo pierdes Hasta el bonito De la verdad Ay, me despido, a mi nunca Volverme y saltar, cantando Besas en lucha, chumané Ahí está el padre, la toda la raza que la diga en la Unión Americana Con nuestros amigos que nos fueron a alcanzar en el camino Le mandamos un cordial saludo a mis compadres Que nos fueron a alcanzar por allá en el camino Un cordial saludo Desde allá nos llevaron unas cervezas Nosotros ya andamos bien pedos, bien brillados Aquí, por supuesto, en esta pareciosa y hermosa comunidad Gracias Saludos para toda la familia Soliano Hernández y la familia Pérez Cruz También, por supuesto, esta noche